Se nos reporta de un enfrentamiento en San José de la Peña. Vamos de inmediato hasta la zona. Olma, Nuclés, ¿qué está pasando? Gracias, gracias. Buenas noches, Buenas noches, Jackie. Buenas noches, Honduras. Y es que vean ustedes que están completamente acordonadas las calles de la entrada a la colonia Calpules, así como también sectores aledaños a la colonia San José de la Peña. Y es que de acuerdo a las versiones preliminales de este suceso de último minuto, se ha producido un enfrentamiento en esta zona entre los agentes del orden público y grupos criminales que ha dejado como saldo, de acuerdo a versiones preliminares, repetimos, dos víctimas. Y se trataría de un agente del orden, así como también de un pandillero, de acuerdo a informes preliminares que han trascendido en el equipo de prensa de noticieros hoy mismo. Lo que mi compañero Santos Espinales muestra en imagen es una saturación completa que se registra en esta zona y por parte de los agentes, de los agentes de la Policía Militar, así como también de la Policía Nacional, que tienen completamente cercados todos los espacios de esta colonia, no hay acceso. Importante mencionar a todas las personas que vienen subiendo hasta este sector, las calles están cerradas producto de esta saturación que están realizando en este momento los agentes de la Policía Militar del orden público. Un contingente bastante considerable, Santos. Si le ponemos el zoom para que se vea en esencia todo lo que está pasando en este lugar, porque va a haber una saturación completa en este sector y nos imaginamos que una requisa, porque hay que decirlo que este sector también es parte de este estado de excepción, un enfrentamiento a disparos, se ha registrado aquí en este sector de la capital de la República, en donde de acuerdo a versiones preliminares hay dos víctimas mortales, en los cuales según trasciende habría perdido la vida un agente de la Policía Militar del orden público y eso ha generado todo a este despliegue policial aquí en este sector, en lo que veníamos subiendo del sector de San José de la Peña hacia este sector, estaba completamente abarrotado de patrullas, andan patrullas en motocicleta, haciendo saturaciones, revisiones, inspecciones. Es de forma preliminar lo que les podemos informar en este momento, lo que está ocurriendo en este sector, pero por supuesto nos mantenemos en la zona pendiente para llevarles en breve más detalles de lo que está ocurriendo en este sector de la capital de la República. Compañeros, de momento con ustedes.